Estamos un poco a la expectativa de quiénes iban a ser sus secretarios, quién iba a ser el gabinete que iba a acompañar al gobernador Rutilio Escandón y creo que la elección, sobre todo este gran equilibrio que hizo entre mujeres y hombres, es buena. Las personas que están a cargo también tenemos buena referencia y creo que nos vamos a sumar a un buen esfuerzo. En el caso de nosotros, que tenemos el vínculo primario que tenemos es con la Secretaría de Economía, ya conocíamos al secretario Yamil en el caso que estuvo con el IMSS y tuvimos muy buena experiencia, a pesar que el IMSS siempre ha sido un tema polémico ahí entre la atención para nuestros afiliados y nuestros equipos de trabajo, pero en el tiempo que él estuvo en coordinación con nosotros tuvimos muy buena respuesta. Entonces, no creo que esta sea la excepción. De hecho, ya tuve pláticas con él en vía telefónica y también con la Secretaría de Turismo y ya estamos trabajando en ello. Entonces, las expectativas son buenas. No creo que sea diferente la postura de la Cámara, siempre ha sido sumar esfuerzos, ayudar al desarrollo económico, siempre ha sido la política de la Cámara y creo que la política pública que ellos vayan a establecer nos vemos como integrados a ella. Esperemos que el trabajo que se vaya a hacer sea en conjunto, que se tome en cuenta al sector productivo y el máximo esfuerzo que podamos hacer creo que lo haremos en conjunto.